¡Claro que sí, señor Chavana! Yo soy Gon Curiel. Yo soy Marlene Alvarado. Y vamos con la información. Nuestro querido Poncho de Nigris fue noticia esta semana y no por sus famosos pasos de baile que nos ponen a bailar a todos. Vean cómo contagia. La cobra. Tengo una sensación de... Fue noticia por generar controversia con esta opinión en redes sociales. Yo estoy a favor del diseño original. ¡Viva la familia! Defensores de las familias homoparentales y lesboparentales se enfadaron, pero ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando la mismísima Niurka respondió en Twitter? ¿Pero a ti qué te pasa, chico? Respeta. Cálmese, solo una opinión suficiente tuve con la tigresa para que otra señora se cuelgue de mi fama. Luego resultó que la presunta cuenta de Niurka era falsa, pero ten cuidado, Poncho. Niurka es peligrosa, ya lo decía yo. Niurka una vez le echó bronca a Ninel Conde, que fue divino. Que se pelean y no sé qué. Y dice, ¡ah, qué tú chico! Y cantas. Báilas. Tú no eres vedette. Las extranjeras guapas son de armas tomar en general, Poncho. Sí, no, bueno, si no le crees, esto pasó cuando yo traté de defenderte. Estas extranjeras, que nada más porque están bien buenas, llegan ahí a México y acá a triunfar y a ch... Y a quitar chambas, nada más porque están bien buenas. Y la m... Y las extranjeras, ¿quiénes se creen que son para...? A ver, ¿qué te pasa a ti, eh? ¿Qué es lo que te pasa? Tú no más porque te injertaste pelo público, ¿ya te sientes el Rey León? Luego lo tundió peor. Es que tú te estás colgando de mi fama. Te recuerdo, papá, ¿eh? Que van dos veces que llenas este recinto gracias a mí. ¡Oh! ¡No! ¿Cantas? ¿Bailas? Tú no eres una vedette. Vanessa, la vecina, nada más si caballero. Por eso decía yo que las extranjeras son lo máximo, Vanessa, la vecina. Gracias por acompañarme en mi show y también este viernes que entra en la CDMX. Si quiere usted vernos a Vanessa y a mí, escríbame a Instagram, arroba Goncuriel, mensaje directo, y le tenemos una promoción. Seguimos aquí en el show. Yo soy Goncuriel. Marlene Alvarado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!